Gotas de 10 en 10 Veo el cielo y va a llover Ya veo las gotas caer y caer 10, 20, 30 40, 50, 60 70, 80, 90 y 100 Hoy veo el cielo y va a llover Ya veo las gotas caer y caer Ahora sigamos con el tema del día de hoy Después de haber visto esta pequeña introducción Seguimos con lo que es la decena Que también forma parte de los números naturales Entonces vamos a decir que la decena es la agrupación de 10 unidades Yo aquí he puesto un ejemplo Aquí usted observa son círculos que contienen 10 unidades 10 unidades es igual a qué cosa A esa una decena ¿No? Entonces Dentro de estas Dentro de estas decenas Vamos a ver ¿No? Como yo le dije anteriormente a usted Vamos a ver ¿No? En la escritura Un sinnúmero de actividades ¿No? Entonces por eso que yo esta vez Yo le he traído esta actividad ¿No? Para que usted recuerde Recuerde porque esto ya usted ya lo vio en segundo de básica ¿No? Entonces tenemos aquí Usted lo que va a hacer es escribir El nombre de cada número ¿No? Yo por ejemplo aquí yo le puse por un ejemplo Número 10 Está escrito 10 Entonces usted va a escribir el 19 El 15 El 20 El 14 El 17 Y acá En el literal 2 Vamos a ordenar ¿No? Ordenar de mayor A menor ¿No? Los siguientes números que usted puede observar Observar de esta manera ¿No? Esta va a ser la actividad del día de hoy Para poder trabajar Ahora escuchenme una cosa El día de mañana ¿No? Para poder trabajar las decenas Quiero que me consiga ¿Qué se yo? Una media libra Aunque sea Ya sea de maíz O de lentejas ¿No? Que vamos a hacer una pequeña actividad ¿No? Con 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 eso Esas dos Dos cosas Si tiene maíz Este Este Puede trabajar con el maíz Y si no tiene maíz Y tiene lentejas En su casa Entonces coja la lenteja No vamos a utilizar Que se yo Un cuartito de lentejas ¿No? Entonces es lo que yo le digo Para poder trabajar el día de mañana Y Y Y así Más que todo Poder practicar Y a su vez También yo le voy a A dejar Otras actividades Que según va pasando Todos los días Si ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer?